Bienvenidos amigos de youtube, aquí es Skylor, Sebax y estamos en un turnet. Bienvenidos chicos a un nuevo video y seguramente se estén preguntando muchos a ver por qué no he subido videos más seguidos, ok? Si se dieron cuenta, el video que subí anteriormente, que eran unas partidas en arena con Nelson Sexton, que bueno ese video me parece que les gustó a muchos, ese video tuvo una transición entre videos de 5 días, ok? Y el video que estoy subiendo hoy creo que va a tener una transición de como de 3 o 4 días. Entonces tengo que darles una explicación del por qué estoy subiendo videos tan poco o por qué estoy demorando en subir videos. Y todo esto tiene una explicación, ok? Bueno ustedes deben saber que yo detrás de youtube obviamente tengo una vida, no crean que esto es un trabajo ni mucho menos, sino que youtube para mi es un hobby y lo va a seguir siendo, ya que no tengo aspiraciones de trabajar en esto. Así que bueno, tengo que decirles chicos que realmente he tenido unos días bastante complicados en el siguiente tema. Bueno, en mi casa, al costado de los vecinos, están haciendo tremenda reforma, no sé que carajo están haciendo, pero sé que vienen todos los días a las 5 de la mañana y no me dejan dormir, en serio. No me dejan dormir y a eso agreguenle que a las 3 de la mañana tengo un vecino que está re loco y pone música super alta y no deja dormir a nadie. Entonces he tenido unos días bastante complicados, no he podido dormir, sinceramente les digo, no he podido dormir y eso me repercute luego en el día a día. Entonces, vuelvo a casa más cansado y siempre que vengo es a quizás grabar un video. Entonces he priorizado realmente un poco el tema de la salud, por así decirlo, y lograr descansar en el tiempo que usaba para poder grabar videos. Así que bueno, la verdad como punto número 1 ese. Y también decirles que, como punto número 2, el otro día hubo un apagón gigantesco en todo Uruguay, creo que fue. Pero en la zona donde yo vivo se apagó en toda mi ciudad la luz. Estuvo como 3 horas o 2 horas, no me acuerdo, en la ciudad así sin luz. Y podía haber aprovechado ese tiempo para empezar a grabar videos. Así que nada chicos, decirles que por eso se va incluso a trazar la serie de vlogs. Este domingo no va a haber video de vlogs. Y el próximo domingo quizás sí esté de vuelta la serie de vlogs. Así que lamento mucho a aquellos seguidores de los vlogs en un turnet roleplay. Pero bueno, se va a trazar por ese motivo. Así que bueno, sin más decir más, decirles el video que tenemos hoy es un video de raideos. Es un video en el cual me invitaron unos amigos que tienen una casa en un servidor vanilla. Entonces el servidor era 100% vanilla, estaba con unos amigos que me invitaron como digo. Y bueno, salieron unos raideos bastante graciosos. Y primero que todo los voy a dejar ahora a continuación con un timelapse. Para que vean más o menos como nos fuimos moviendo en el tema del vanilla, ok. Así que nada chicos, sin más decir más, vamos a los raideos. ¿Viste cuando termina el informativo a la mañana? Bueno, que empiece el gordo nano, boludo. Y que te vayas a cocinar a lugares muy recónditos del planeta, boludo. A lugares más recónditos de Rusia, toma. A ver, ¿qué cocinaste en el día de hoy? ¿Por qué estás como ladeado así, boludo? Te dio un infarto de cadera, boludo. No sé para qué estoy poniendo tantas camas en realidad, eh. No, no, haces bien, boludo. Lo he invitado, boludo. Hacer como una escalera y hacer como un cuadrado de la casa. Y ahora veo cota ladeado. ¿What? Apreta la Q, ahí está. A ver si te pasó, boludo. Bueno, escúchame, vieja. Tengo ganas de hacer, eh, como... O sea, como que no se puede acceder a esta parte, ¿no? Que sea todo esto así derecho que no se puede acceder. Y solo se puede acceder del segundo, el tercero piso, del tercer piso, con un hatch. Y arriba va a tener un stagger, como para que no se vea. No, 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 no. Tengo acá el generador. No sé si querés bebida. Sí, boludo. Hay que traerla, bebida. Muerto y no dio nada. Sí, Knight Rider, una granada, y un MRR, boludo. Y un silenciador Ranger. Esa es la mejor. Eso es lo mejor. Va, boludo. ¿Cuántos somos en el team ahora? Cinco. Ni lo conocía a contar. Somos cinco amigos chatos de profesión. Nos robamos a los por... ¿No? Así que el segundo piso de esta casa es toda mentira. Es una mentira. ¿Por qué tenés un... Un coso de pesca, boludo? Todas re pobre. ¿Qué onda, la concha de tu madre, boludo? Te habla el cheta, boludo. Estamos todos cheta, boludo. Vamos a andar con un coso de pesca, boludo. ¿Me gustan nada los chicas? Suálo, boludo. Sacame una corvina, Cota. Guarda, 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 guarda los pinches. ¿Dónde está, boludo? Yo soy el único verga que no lo ve. Es nuestro flaco tirado, ¿ves? Una cosa de loco. Oye, el perrín 20 ese ahí. Acá lo veo al tipo, boludo. ¿Lo mato? Uy, le re todos los tiros. Toma, le pegué una. Estoy re perro, boludo. Le pegué una, boludo. Se fue, se va todo para atrás. Allí lo veo. ¿Se le agarró? ¡Ah, se murió! Se murió, se murió, se murió. Un total de 8 C4 podemos hacer. Sí. Y el wire lo podemos conseguir a raíz de farmear cuchillos. Que yo tengo una cantidad acá. Ah, mirá donde tienen la casa los hijos de puta, boludo. La tienen ahí. Vamos a reventársela, boludo, la casa. Y encima estos son los que nos robaron el auto, boludo. Sí. ¡Hijo de puta! ¿Te mató? No, por forro. Me vas a venir a matar a mí y a mi gente. La puta que te parió. Vení a ver esto. La S4, gorda. Acá se pudrió todo, boludo. No me digas que le reventaste la cama y todo. Sí, boludo. Vení. Dame comida, boludo. Yo me estoy muriendo de hambre. Agarré comida que hay acá, boludo. La puta que te parió, boludo. Está a venir a matar a mí y a mi gente, boludo. Uy, apareció uno acá, boludo. Hay uno ahí. Una pala. Concha de tu madre, boludo. Me hicieron enojar, boludo. ¿Nuestro auto? Me está desbloqueado. Me está... Bah, no, mentira, no hay nada acá, boludo. Uh, no, no va a ver, boludo. Jamaica. Pará. Dame bala. No hay nada, Lord. Pa, boludo, son tremendas pirañas ustedes. Hay balas de la gris. Cuidate. Boludo, desaparecieron todos ya ustedes. Recién nos conocen, Lord, boludo. Por eso. Boludo, no hay nada allá. ¿Qué te pensaba? Boludo, está bien que la economía argentina esté mal, pero tampoco en un turno. Hay que ver de agasta. Máscara de gas para mí, por favor. Ahí está, bien. Pará, dejame ver qué hay, boludo. Sí, acá adelante. Hay una... Ah, ahí tiene... Eh, eh, están hablando, están hablando. Sí, no, fue Lord que se confundió de... ¿Eh? No, no, están hablando. No, hablaste por él, Lord. ¿Cómo sabés que fue, boludo, este salto unicorn o algo? No, boludo. Porque conozco la voz de Lord. Ah, ahí como... Fui yo entonces. Está, está, perdón. No sabía. Se escuché como que hablaron, boludo. Sí, yo también, pero es Lord, boludo. Atena ahí, por favor, no se lo acabe la... Ahí no, ahí no salen unos yonkis de atrás, boludo. ¿Traviamos entonces? ¿Qué? ¿Sí o no? Mandate conmigo. Bueno, dale, dale, dale. 3, 2, 1, ahí va. ¿Tienes que le peguen un tiro? ¿Qué está? ¡Bala al tanque de guerra, boludo! Sí, boludo. No, granada, explosivo. Deja en revés, boludo. Bueno, yo tengo una bala al tanque de guerra y una granada. Ese cuatro lo recuperamos, un dos. Sí. Sí. No, boludo. Hicimos un flanker. Lo maté, lo maté, lo maté. Al atrás, un flanker. Tranqui, acá no llegan, boludo. A ver qué tenía. Tiro mi esposa, boludo. Upa, tenía de todo, eh. Guarda los pinchos, guarda los pinchos. ¡Pero qué, pelotudo! Dale, subiste, esparda. La concha, la lona, boludo. Se morirá. Y se sube cuando me bajo yo, boludo. Mira, el zombie, boludo. Saca al zombie, boludo. Nos va a destrozar todo. No, boludo, no me pase por arriba. Che, esparda, vos veo que conocés solamente la parte cultivar del juego. Las otras demás partes, no, eh. Eh, ¿cómo me subo al auto generador? Mirá, vos tenés algo llamado teclado, ¿no? Bueno. Obvio. Entre la D y la G hay una tecla llamada F. Ahí está. Díganme que tienen pastilla purificadora. Sí. Que te demos de otra cosa. ¡Eh! Va, y van a costar unos 12 tomates, esparda. ¿Qué querés que te diga? Usted, usted, usted está, usted está jugando con fuego, ¿verdad, señor? Sí. Usted no sabe lo que está enfrentando. Y bueno, usted, usted no. Un enemigo muy poderoso. Y usted menos. Vos vas a ver el arte de sacar madera. Mirá, este es el arte. Se hace peló todo. ¡Pá, boludo! UPM, UPM tenés que llamarte, boludo. Papelera me voy a cambiar. Ahora me voy a cambiar el nombre a papelera, boludo. UPM, boludo. Esparda, UPM, Sociedad Anónima. ¿Qué me dijiste, caja? Mirálo por la duda. Tiene caja. Sí, son cuatro. Cuatro cajas de pino. Mándale, mándale nafta, boludo. Mándale cohete. Mándale, nomás. ¡Garra la torreta! Mirá, detonador y todo, boludo. Eh, Augewer y Zvenknakow. Patalones de cuero, agarralos para vos si querés, boludo. Bien, balas. Balas, 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 balas. Una gama. Barrel. Sharingan tenés ahí para vos. Y yo, caro. Barrel. Barrel. Que a alguien le va a gustar. Sí. Martinizante. Ah, ¿sabés por qué me gusta plantar? Porque me experiencia esta mierda. Así que imaginate. Y bueno chicos, ese fue el video de hoy. Si te gustó, por favor, déjame tu like. Suscríbete al canal para más contenido. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Realmente muy, pero es que muy bueno chicos. Otra vez volver a un Vanilla para ridear y más con amigos. So, just leave me alone. Ride on my own. I want you to cry when I'm gone. This time I will fight it alone. I'll be alright when I'm gone. Oh yeah. Oh yeah.